Este video va dedicado a las personas encargadas que andan dejando a la gente para que vengan a censar las casas. Son las 8 con 10 minutos y está lloviendo. Si se oye la lluvia. Son las 8 con 10 minutos y me acaban de tocar la puerta lloviendo y me acaban de preguntar si me pueden censar. Y la verdad es que yo les dije que no porque ya es noche y estaba lloviendo. Les regalé unas bolsas de agua y que se fueran les dije y que mañana vinieran que mañana los recibo. ¿Qué tal mi gente bonita de Chivo Podcast? Bienvenidos a un nuevo video. Video en el cual el día de hoy pues hoy si vengo dando mi opinión referente a este video que ustedes acaban de ver. Me parece bastante triste la actitud. No sé, hay un dicho que los abuelitos decían de las aguas mansas, líbrame Dios. Ese dicho por algo lo decían los abuelitos. Por algo lo decían nuestros antepasados. ¿Por qué les digo esto? Porque a mi percepción yo no tengo nada en contra de este muchacho que se llama Tío Carlos. Pero si me parece un poco absurdo y lo voy a decir así, me parece bastante absurdo lo que él menciona. Bueno, porque sinceramente yendo al grano ahorita, él podía apartar, eran las 8 con 11, posiblemente cuando llegaron antes de que él grabara el video, eran las 8. Él podía haberlos atendido de 8 a 8.11, de 8 a 8.15 o a 8.20. Brindarle 10 minutos más. En vez de hacer el video, editarlo, subirlo. ¿Qué es lo que pasa? Lo del censo, su deber es, lógicamente, como la palabra lo dice, pues censarlo. Censar cada uno de los hogares salvadoreños para que exista un registro correcto y exacto de cada vivienda. Que hay unos que no viven ni aquí, les dice a la gente, unos viejitos que son hermanos del varía tres cuartos y todo eso, de que eso es malo, que no, que no sé qué, que no sé cuánto. Y se inventan un montón de preguntas que no te hacen en el censo, para meterle miedo a la gente. El punto de todo esto es, que muchas personas, porque pasó acá en la colonia donde yo vivo, de que las personas que viven en la parte siguiente, les voy a decir de esa manera. Ellos se mantienen aquí durante el día. ¿Qué sucede? Vino el muchacho del censo, tocó y no lo quisieron atender. Se fue, fue a almorzar, regresó, volvió a tocar. Habían las personas, estaban ahí y no quisieron abrir. Hasta allá bien tarde, fueron y abrieron la puerta. Entonces, ¿qué pasa? De la misma manera pasó con los que están, casa siguiente. ¿Qué sucedió? Ahí hay gente todo el día. ¿Por qué sé que hay gente todo el día? Porque mi cuarto queda casi al costado para con ellos. Y cada vez que uno sale al patio, que literal en el patio ya al otro lado están ellos, se escucha música. Entonces, yo no creo que dejen conectado el aparato de sonido, la radio, lo que sea, la bocina. Este, y así, todo el día. No, siempre hay alguien. Entonces, el detalle de todo esto, ¿qué es? Que, de acuerdo a lo que me comentan, de ahí vinieron, tocaron otra vez, de ahí vinieron, tocaron otra vez. Y hasta que vinieron en la noche y tocaron otra vez y tampoco los quisieron atender. Primeramente, antes de ponernos a hacer un video para dar lástima y para querer justificar una acción y que porque ya está lloviendo y que porque les regalé un vaso de agua o una bolsa de agua. Gente, seamos coherentes. Esos 10, 15, 20 minutos que utilizamos para hacer un video, colgarlo y dar lástima en internet, lo pudimos haber utilizado para atender a los muchachos, que ellos hicieran el censo y ya ellos ya no tenían que regresar a tu casa el siguiente día. Por eso les dije de que este video, yo sé que muchas personas, así como cuando yo hablé y vine punto de vista de Ney Santos, que aparecieron un montón de personas justificando, tienen derecho a opinar. Yo solamente digo y dije lo que vi, en este caso también, algo súper obvio, verdad, algo súper obvio que era el hecho de, en vez de grabar un video, poder atenderlos y poder dar tu información. Tampoco creo yo a lo que sé es que vivan 30 personas en tu casa para que esta cuestión se alargara porque te piden el nombre de cada uno de ellos, te piden las fechas de nacimiento, que se dedica, etc. ¿Cuáles son los estudios que tienen? Entonces, lógicamente, tienes que ir uno a uno y brindando esa información. Al que le toca abrir la puerta, al que le toca atender, pues lógicamente tiene que brindar esa información. Pero creo yo que en el lugar, y más aún, si solamente viven dos personas o viven tres o cuatro, era súper sencillo atenderlos y era, iba a ser muy fácil brindar la información. Decirles de que no, ya es muy noche, cuando yo he visto, yo lo he visto haciendo videos o haciendo en vivos a las 11, 12 de la noche, e incluso a la 1 de la mañana lo he visto haciendo en vivos. Y a las 8 de la noche es noche ya y ya no puedes atender a personas que, como decías, entre comillas, pobrecitos. Entonces, por eso les digo yo, de que, por esto yo sé que muchos me van a criticar, porque es una persona que yo sé que muchos lo quieren, que muchos lo apoyan. Pero sinceramente, a mi parecer, y a las cosas que me ha tocado vivir muchas veces, aquellas aguas mansas, aquellas personas que se ven que no matan ni una mosca, hay que tenerles cuidado, ¿verdad? Hay que tenerles cuidado, muchas veces son doble cara, muchas veces te juegan la vuelta, como decimos en buen salvavoreño. Y pues bueno, aquí quedó claro, de que para él a las 8 de la noche es noche, para poder atender, valga la redundancia, para poder atender a los del censo, y critica a los jefes, pero lo que no se pone a pensar es que el muchacho, o las muchachas, o los muchachos, llegan otra vez, porque en el día no los encuentran. Lógicamente, se esfuerzan para llegar en la noche, para poder sacar esa información. Como les digo, a mi alrededor ha pasado eso. Personas que se ponen en un plan como que si debieran algo. Posiblemente sí, quién sabe. Ahora en este país, vemos de que los nexos estaban muy arraigados. Así que, sinceramente, como les digo, me pareció una mala acción. Y el hecho de todavía rematar justificando, supuestamente echándole la mano. Fíjense, fíjense. Él les quiso echar la mano, no atendiéndoles, no recibiéndolos. ¿Por qué? Porque estaba anoche, y les quiso echar la mano haciendo un video, dando lástima en TikTok. En vez de que ese tiempo lo utilizara para atenderlos, para brindar la información, y ya los muchachos no tenían que llegar el siguiente día. Pero bueno, para hacer lives a la medianoche, no es noche. Se los dejo ahí. ¿Qué opinan ustedes acerca de esto? Y sugerencias, gente. Sinceramente, sean un poco condescendientes con estos muchachos que andan haciendo el censo. Y si ustedes llegan y tocan a su casa, no se escondan. Atiéndanlos, trátenlos bien, porque uno nunca sabe, ¿verdad? Cuando uno va a andar en una circunstancia posiblemente similar, y va a necesitar la atención de personas desconocidas. Uno nunca sabe. Así que, mi gente, esto ha sido todo por el video de hoy. Si eres nuevo en el canal, suscríbete, activa la campanita. Recuerda, si me estás viendo desde TikTok, te puedes ir acá a la chibolita. Y ahí, en el perfil, vas a encontrar dos links. El de YouTube, para mi canal principal de ISA GSB, y el link que ese te va a llevar a mi canal de Chivo Podcast. Así que, mi gente, esto ha sido todo por hoy. Nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.